Unida por el egoísmo, cuando cada uno quiere hacer su proyecto e interpretar las cosas desde su visión, como si no estuviéramos en el único proyecto de Dios. Ha encontrado a la Iglesia perseguida, porque de diversas formas muchos quieren debilitarla, suscitando grupos internos, politizados, desnaturalizando su doctrina, debilitando las instituciones esenciales, como la familia, que siempre la Iglesia ha defendido y mantenido. Y todo porque en el orden que algunas grandes instituciones quieren construir, construir la Iglesia no conviene. La doctrina de Jesús no ayuda. El Espíritu del Señor no es el que se necesita. Sin embargo, en esta coyuntura histórica, en esta situación social, cultural y espiritual, nosotros somos ungidos y enviados. Y tenemos que sentirnos más que nunca llenos del Espíritu de Dios y consagrados por Él. Tenemos que sentirnos más que nunca enviados a una misión que el mundo necesita. Sí, hoy nosotros, sacerdotes y laicos, tenemos que anunciar la buena noticia a los pobres que aumentan. Los pobres que no tienen el pan necesario, pero los pobres a los que se les está liquidando el mundo en que vivían y se sienten entonces sin fuerzas y sin esperanzas y deben buscar a Dios. Hoy tenemos que proclamar la libertad a los cautivos. Hoy cuando todos estamos confinados y encerrados en nuestras casas, limitados en nuestra libertad. Pero no es este el peor confinamiento, sino el que nos da el egoísmo cuando nos encierra en nosotros mismos y nos enfrenta a los demás por la violencia o por actitudes que generan diversidad de proyectos donde no podemos estar de acuerdo. Hoy somos ungidos y enviados para dar la vista a los ciegos. Cuando se va perdiendo el sentido de la vida, cuando la mentira cunde por todas partes y hay algunos empeñados precisamente en difundir el engaño. Hoy, cuando no se ve nada más allá de este mundo y el horizonte del cielo y de lo eterno no se perciben y por eso creemos que la vida que tenemos es esta y que tenemos que cuidarla desbaratando todo lo demás. Es la esclavitud del miedo a la muerte. Hoy como nunca, somos ungidos y enviados para anunciar el año de gracia porque este tiempo que estamos viviendo no se escapa a los proyectos de Dios. Está inscrito dentro de la evolución del ser humano, dentro del proceso de maduración de cada persona y de toda la sociedad. En realidad, lo que vivimos tenía que pasar hoy o mañana, pero el mundo como venía no podía tener consistencia mucho tiempo. Y es entonces, ahora, cuando nosotros tenemos que ver que esto no es un tiempo de desgracia, sino de gracia. Un tiempo en que Dios nos está llamando a purificarnos, a madurar, a crecer, a generar nuevas relaciones en la fraternidad y en el amor, a percibir un mundo que se equilibre y se constituya desde los valores del Evangelio, a trascender y proyectarnos a lo definitivo y eterno. De lo contrario, caminaremos como sonámbulos que ni sabemos dónde estamos ni para dónde vamos y que no tendremos ni la fuerza, ni la alegría, ni la esperanza para caminar hasta el día del Señor. En esta situación que vivimos, nosotros somos ungidos y enviados y debemos apropiarnos esta identidad y esta misión como Jesús en Nazaret a fin de cumplir tareas muy concretas, muy específicas, muy indispensables en el mundo de hoy. Nos toca poner procesos serios de evangelización. No podemos quedarnos con una religiosidad que entretiene y que compensa los miedos y las necesidades, pero que no crea constantemente la persona como lo hace el Evangelio y lo hace la gracia de los sacramentos. Hoy tenemos que cuidar la familia. Es el sillar básico de la sociedad. Cuando se atenta contra la familia, se destruye la humanidad misma. No tiene futuro el ser humano si desquiciamos su fundamento, su célula inicial, que es la familia, escrita en la misma estructura de la doble dimensión de varón y mujer con que hemos nacido. hoy nos toca acompañar la juventud. ¿Cómo vamos a dejar a nuestros hermanos más pequeños a la deriva, sin familia, sin escuela, sin sociedad, a que cada uno invente su mundo? Es una obligación moral acompañar a los niños y a los jóvenes para que sean capaces de asumir las riendas del mañana. hoy debemos sentirnos ungidos y enviados para poner en la comunidad cristiana una liturgia viva. No bastan ritos muertos. No nos podemos quedar con sacramentos que se los ha robado la sociedad para celebrar sus actos. No podemos simplemente dejar que una masa espere que pase el misterio sin entenderlo y sin asimilarlo. Necesitamos una comunidad fraterna, consciente, que sea capaz de recibir la gracia del misterio de Cristo con provecho y con frutos. Es preciso que todos nosotros nos sintamos ungidos y enviados para trabajar por la fraternidad, por la unidad, por la comunión dentro de nuestra iglesia a partir del fortalecimiento de las parroquias y de la constitución de pequeñas comunidades. Ese es el futuro. Lo digo delante de Dios. Lo digo en nombre de Dios. El tiempo que perdamos lo pagaremos muy caro porque se nos ha indicado cuál es el trabajo que tenemos que hacer. Llamar los hijos de Dios a congregarse, a escuchar la palabra, a vivir el amor del Espíritu derramado en nuestros corazones, a comprometerse con la misión de la iglesia. Estamos ungidos y enviados para hacer una opción por los pobres que sea efectiva, que sea eficaz a fin de que el amor de Dios aparezca realmente en el mundo. Sí, este tiempo es singular, es difícil, es incierto, pero aquí estamos nosotros, laicos y sacerdotes para anunciar el año de gracia, para construir una comunidad nueva, una iglesia fiel, que sea luz, que sea sal en el mundo. Por eso pidamos que venga sobre nosotros el Espíritu de Dios Él Él es luz, Él es viento que todo lo mueve, Él es fuego que nos calienta el alma, Él es la dulzura de Dios que desciende a nuestro corazón, Él es la fuerza y la sabiduría y el amor que el mundo de hoy necesita. Que venga sobre nosotros los sacerdotes, que venga sobre todos los laicos, que venga sobre el mundo entero, necesitamos su unción, necesitamos su conducción, necesitamos su presencia y su ayuda. Y entonces respondamos a Él que siempre viene cuando se lo pedimos al Padre. Respondamos en primer lugar nosotros los sacerdotes y nuestra respuesta es lo que vamos a vivir dentro de unos instantes, renovar los compromisos sacerdotales. Es decir, volver a nuestro bautismo y entender que somos gente nueva, que el hombre viejo ha pasado y que en nosotros comenzó una naturaleza distinta que un buen día en un diálogo inefable fuimos percibiendo cómo Dios nos llamaba a una identificación particular con Cristo, sacerdote, con Cristo entregado en el amor hasta el extremo de dar la vida. Y entonces al renovar nuestros compromisos volvemos a experimentar la imposición de las manos que nos consagró, que nos cambió ontológicamente, que nos destinó para un servicio particular dentro de la Iglesia, no para tener privilegios, no para encontrar dinero y buscar comodidades, sino para ser capaces por la gracia del Espíritu de dar como Jesús la vida en un amor que no tiene sombras, porque renuncia al propio yo y escoge solamente el proyecto de Dios y los hijos de Dios. No tengamos miedo, mis queridos sacerdotes, ustedes están allá en sus parroquias, únanse a mí y renovemos con alegría, con fuerza nuestros compromisos sacerdotales. Dios nunca nos ha defraudado, el que nos llamó es fiel, no podemos ser nosotros infieles, hoy de nuevo digamos que queremos y que lo hacemos con todo el gozo de nuestro corazón como aquel día de nuestra ordenación sacerdotal, que nos nacen alas y se renueve el vigor de nuestro ser para decir que nos entregamos con todo lo que somos por este pueblo de Dios que sufre, que nos necesita, que espera la palabra de Dios que les demos, el amor de Dios que les manifestemos. pero yo quiero invitar también a todos los laicos que están siguiendo esta Eucaristía a que renueven la gracia de su bautismo y de su entrega al Señor. Somos todos un pueblo sacerdotal, una nación santa, una estirpe elegida llamada a proclamar las grandezas del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. queridos hermanos y hermanas nacidos en el bautismo, cristianos y cristianas de esta iglesia de Medellín, se necesita que ustedes entreguen, que ustedes renueven la fe. El gran problema del mundo y de la iglesia es la falta de fe. Nos hemos quedado en la rutina de unas acciones, en el sinsentido de unas palabras que repetimos, pero se nos ha acabado el fuego interior que nos hace arder por Dios y por los demás. Fieles laicos, entréguense, dense con todo su corazón al Señor, marquen cada vez mejor su pertenencia a la iglesia, ámenla y vivan por ella y en ella. Y comprometanse en sus familias, en su trabajo y después en otros ambientes que les proporcione la iglesia y la sociedad anunciar a Cristo. Si vivimos esto, todos sentiremos el gozo profundo, la libertad enorme, el amor sin sombras, el anuncio de la esperanza sin fin que da el Espíritu Santo cuando llega a nuestras vidas y nos pone al servicio de Dios y del pueblo de Dios. Que nos acompañe en este camino espiritual la Santísima Virgen María, ella tan unida a Cristo y tan unida a la iglesia desde la cruz y desde Pentecostés. que ella que de un modo singular pudo experimentar el poder de Dios, la fidelidad de Dios, la grandeza de Dios y el amor de Dios, nos ayude a entonar como nos pedía, como pedía el Salmo, las misericordias de Dios en el tiempo y en la eternidad. Amén. 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 Los obispos y presbíteros renuevan ahora sus compromisos sacerdotales. Acompañémoslos con nuestra oración para que sean siempre fieles a su ministerio. Amadísimos hijos, al volver a celebrar hoy la misa Crismal quieren renovar ustedes los compromisos hechos en otro tiempo ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios. Sí, quiero. Quieren estar más plenamente unidos a Cristo y configurarse con Él renunciando a ustedes mismos, reafirmando el compromiso de cumplir los sagrados deberes que movidos que movidos por el amor a Cristo y para servir a la Iglesia aceptaron con gozo el día de su ordenación sacerdotal. Sí, quiero. Quieren ser fieles dispensadores de los misterios de Dios por la celebración de la Santa Eucaristía y demás acciones litúrgicas y por el desempeño fiel del ministerio sagrado de enseñar siguiendo a Cristo cabeza y pastor no codiciando las riquezas sino solamente movidos por el bien de las almas. Sí, quiero. Y ustedes, queridos hijos, oren por sus sacerdotes para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus dones a fin de que siendo fieles ministros de Cristo, sumo sacerdote, los lleven a Él que es fuente de salvación eterna. Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Oren también por mí para que sea fiel en el ministerio apostólico encomendado a mi humilde persona y realice cada día de una manera más viva y perfecta la imagen de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de todos. Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos el Señor el Señor nos conserve a todos en su amor y nos conduzca a todos pastores y grey a la vida eterna. Amén. 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 Hermanos, Dios nuestro Padre nos ha mostrado su amor entregando a la muerte a su propio Hijo para redimirnos de nuestros pecados y hacernos sus hijos adoptivos. Pidamos a Dios Padre que tanto nos ha amado por la Iglesia y por las necesidades del mundo. Nos unimos todos cantando te rogamos óyenos. Te rogamos óyenos Te rogamos óyenos Por el fecundo ministerio del Papa Francisco para que lleno del amor de Dios y del deseo de abrazar la pobreza evangélica conduzca a la Iglesia por senderos de verdad y de paz oremos. Te rogamos óyenos Por los bautizados para que iban su compromiso bautismal y den testimonio de la presencia actuante de Cristo en la Iglesia oremos. Te rogamos óyenos Que la gracia recibida en el sacramento de la confirmación sea fortaleza en las dificultades de la vida y ayuda eficaz para ser fieles testigos de Cristo ante los hombres oremos. Te rogamos óyenos Para que los obispos y presbíteros en íntimo contacto con el ministerio de Cristo renueven la gracia recibida en el sacramento del orden y prosigan generosamente la obra redentora de Cristo cuidando de su propia santificación oremos Te rogamos óyenos Por los enfermos especialmente los que padecen la actual epidemia para que encuentren alivio y salud en los dolores de Cristo oremos Te rogamos óyenos Por nosotros aquí reunidos para que en esta santa misa crismal el amor de Dios lo proclamemos valerosamente a todos los hombres oremos Te rogamos óyenos Padre de bondad mira a tus hijos que se reúnen para contemplar las maravillas que obras en tu iglesia y el amor que tienes a los hombres escucha sus plegarias y concedeles generosamente cuanto te han pedido por Jesucristo nuestro Señor Amén Con el canto del himno O Redemptor la iglesia da gracias al Señor por los sacramentos en los que estos aceites serán signo de consuelo esperanza y vida nueva o Redemptor Resume Carmen Temet Conchinen 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 ¡Gracias! 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 Conchinen Conchinen Comchinen Conchinen 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 con amor y generosidad óleo de los enfermos demos gracias a Dios Dios Padre de toda consolación que por tu hijo alivias el dolor de los enfermos escucha propicio la oración de la fe envía desde el cielo el Espíritu Santo Paráclito sobre este óleo abundante que por tu bondad el leño verde nos produce para vigor de nuestro cuerpo a fin de que por tu santa bendición sea para todos los que con él se unjan protección de cuerpo alma y espíritu y liberación la oración de la fe la la que se ve el guión es la mejor la mejor la mejor la mejor es la mejor el guión Dios, fuerza y seguridad de tu pueblo, que hiciste del aceite el signo de la vitalidad, dígnate bendecir este óleo y concede tu fortaleza a los catecúmenos que sean ungidos con él, para que al recibir el vigor y la sabiduría del cielo, obtengan un mayor conocimiento del Evangelio de Cristo, cumplan con ánimo decidido las exigencias de la vida cristiana y hechos dignos de la adopción filial, se gocen de renacer y de vivir en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Santo Crisma, enriquecido con perfume, es signo de la unción del Espíritu Santo. Con él serán consagrados al Señor los bautizados, los confirmados, los obispos, los presbíteros, los templos y los altares. Óleo para el Santo Crisma, demos gracias a Dios. Gracias. 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 O Dios, autor de los sacramentos y dador generoso de la vida, te agradecemos en tu bondad inefable, porque en la antigua alianza prefiguraste el misterio del aceite que santifica y lo hiciste patente en tu hijo amado, al llegar la plenitud de los tiempos. Gracias. Pues cuando tu hijo nuestro Señor, por el misterio de la pascua, redimió al género humano, colmó a tu iglesia con el Espíritu Santo y la adotó de celestiales dones, para hacerla capaz de realizar en plenitud tu obra de salvación en el mundo. Gracias. Desde entonces, por este sagrado misterio del crisma, de tal manera colmas al hombre con la riqueza de tus dones, que tus hijos, renacidos por el agua bautismal, son fortalecidos con la unción del Espíritu Santo y hechos conformes a tu Cristo, de cuya condición de profeta, sacerdote y rey participan. Por eso, Señor, te rogamos que por el poder de tu gracia, esta mezcla de aceite y de perfume se convierta para nosotros en sacramento de tu bendición. Colma con la abundancia de los dones del Espíritu Santo a nuestros hermanos ungidos con este crisma. Distingue con el esplendor de la santidad los lugares y los objetos consagrados con este óleo sagrado. Pero, sobre todo, por el misterio de este bálsamo, lleva a cabo el crecimiento de tu iglesia, hasta cuando alcance aquella medida de plenitud en la cual tú, luz resplandeciente y eterna, serás todo en todas las cosas, con Cristo en el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. 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 Se separa de su gran paz, las persecuciones, que es el dolor, que con tu vientre no separarás de aquel que murió por nuestro amor. ¿Quién nos separará de su alegría? ¿Quién podrá partar su perdón? De su perdón, nadie en el mundo nos separará. ¿Quién nos separará de la vida en Cristo, nuestro Señor? Amén. 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 el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, por la fuerza de este sacrificio, que purifiques nuestra antigua condición pecadora. Nos hagas crecer en vida nueva y nos concedas la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito, pontífice de la nueva y eterna alianza y en tu inefable designio determinaste perpetuar en la iglesia su único sacerdocio. Porque Él no sólo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo el pueblo redimido, sino que con fraternal predilección elige a hombres para hacerlos por la imposición de las manos partícipes de su ministerio santo. Ellos renuevan en su nombre el sacrificio de la redención humana, preparan para tus hijos el banquete pascual, preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con la palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Entregando su vida por ti y por sus hermanos, ellos se esfuerzan por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te ofrecen constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh sana, oh sana, en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡En el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. ¡Gracias! 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 Este es el misterio de la fe, Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Laura Montoya, el Beato Mariano de Jesús Euse, el Beato Jesús Emilio Jaramillo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo, a sus obispos auxiliares Elkin y Mauricio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a nuestra hermana Abigail Urrego. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por este Espíritu, oremos como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor Jesucristo, 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 que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no estoy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 Sanguis Christi nebriame. Amén. 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 Renovados por tus sacramentos te suplicamos Dios Todopoderoso que merezcamos llegar a ser el buen olor de Cristo que vivir reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.